El correo, majestad. Puede marcharse. Miguel Estrogoff, majestad. Capitán de la guardia. ¿Conoces Iberia? Nací allí, majestad. En Omsk. ¿Tiene familiares allí? Solo mi madre. Miguel Estrogoff. ¿Llevará esta carta y estos planos de batalla? A lo mejor pensé que merecía la pena. Gracias, señorita... Federova. Nadia Federova. Nadia. Y gracias, señor Korpanov. Sí, así me llamo. Déjame su pasaporte. Voy a ver qué puedo hacer. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Agua. ¡Vamos! ¡Son míos! No. Eso lo vamos a ver. ¿Tiene una pistola? Yo no peleo por un caballo. ¿Y ahora? Ahora tampoco. Bueno, ¿a qué espera? ¡Enganchad los caballos a la otra troika! ¡Gracias! ¡Gracias! Es un cobarde nada más, como una gallina. ¡Gracias! 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 micaea ¡Gracias! ¡Gracias! Ma browsé! ¡Gracias! ¡No! Miguel... ¡Gracias! Será lo último que veas, Estrogóf. Ejecuta la sentencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora quedas en libertad. ¡Gracias! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Quédate aquí! ¡Mamá! ¿Puedes ver? Sí. Puedo ver. ¿Quién has ido? Yo. Quietos. ¿Quién eres? Si no os importa, Alteza, preguntadme quién es él. ¿Qué tontería es esa? ¿Es el correo del zar? No, Alteza. Es un enemigo del zar y un convicto. ¿Estás loco? Iván Ogareff, traidor a Rusia. ¿Y tú quién eres? Miguel Estrogóf, Alteza. Correo de Su Majestad Imperial, el zar. Alteza, las tropas tártaras se han agrupado en la entrada norte. Nos han traicionado. Estamos perdidos. No. Todavía no. No olvidéis, Alteza, que están sin su jefe. Capitán Estrogóf, al servicio de Su Majestad. Capitán no. Coronel. Coronel Estrogóf, le condecoró con la Orden de San Jorge, la principal convicción de su país. Por su enorme valentía y en memoria de su heroica madre, Rusia le rinde homenaje. Capitán no. Hoy en día, Puliccio Je clockó.